José Manuel Beirán Bueno, muchos le conocerán por ser uno de los miembros del equipo que ganó la plata olímpica en Los Ángeles 82 y ahora está en una faceta de psicólogo deportivo y trabajando con dos madrileños como son Eugenio y Karol, los hermanos Chacarra Bueno, lo primero, muchas gracias por atendernos y segundo, nos gustaría saber un poco cómo es la función con ellos cómo es esta labor de psicología deportiva que haces con los hermanos Chacarra Pues lo que haría con cualquier jugador de golf y con cualquier deportista en el fondo es intentar que siempre estén centrados en el presente que haya el menor número de sorpresas posibles durante el recorrido en el campo cosa que es imposible, siempre va a haber alguna sorpresa Aceptar los errores es otra cosa muy importante y más en un deporte como el golf en el que solo gana uno cada vez, cada semana Entonces, ese tipo de cosas, saber cómo tienes que ir a lo largo del recorrido dónde tienes que tener centrada la atención para saber, cuando hablamos de concentración, no es hacer un esfuerzo por estar concentrado sino saber dónde tenemos que tener la mente en cada momento ¿Cómo ayuda el haber sido deportista profesional de élite para luego saber llevar a los jóvenes a eso mismo? Que eso al fin y al cabo yo creo que es lo que quieren, que llegar a ser los mejores en su deporte Sí ayuda, ayuda, tienes que conocer el deporte, yo ya llevo muchos años metido también en el golf pero ayuda porque todo esto que viven ellos, da igual que sea un deporte como el mío de equipo o que sea un deporte individual, al final es lo mismo, o sea, siempre tú estás solo en el último momento en el campo y ayuda, ayuda porque he vivido lo mismo, pero ayuda más llevar tantos años trabajando con deportistas de muchos deportes y saber un poco más de psicología Y sinceramente con los hermanos que además son pequeños y son milenials, esto que se llama ahora conocen, les hablas alguna vez, les pones como ejemplo, Los Ángeles, La Plata un hito histórico para los ancestros, saber que al fin y al cabo yo creo que tener como psicólogo deportivo a alguien que ha participado en un hecho tan histórico para el deporte español no sé si ellos lo conocen o para ellos eso les da igual o les afecta que les suena a la prehistoria, pero bueno, si saben que, porque además a veces vemos partidos de los actuales de jugadores actuales, de baloncesto, así, y bueno, yo no les hablo de Los Ángeles algunas veces me preguntan a alguno de ellos por todo eso y por lo que vives pero yo te digo que es muy parecido, entonces da igual un deporte que otro, o sea, las sensaciones son las mismas Muy bien, José Manuel, pues muchísimas gracias y nada, que sigas trabajando también con ellos porque les va muy bien y seguro que tienes mucha culpa de ello Disfruto mucho además con ellos, sí Gracias A vosotros